Puta, hermano, la antena es lo más efectivo porque rebotan todos los balines, todas las guas. ¿Y de dónde sacaste este escudo? De la casa. A ver. Cuando me cambié el internet. Se le saca el agarre del brazo que tiene a la madera y se le pone por el otro lado. Y con un alambre le pasa ahí una manguera hiera, hermano. ¡Qué afilete! Un chile nuevo que estamos viendo. ¡Chúbalo, caro el dance! ¡Chúbalo, caro el dance! ¡Chúbalo, caro el dance! ¡Chúbalo, caro el dance! Mira, la obra es de Marcel Solar. El perro Matabaco vuelve a la plaza de la aviación. Ese mismo día viernes sale a marchar con la gente. Llega a Plaza Italia, se presenta a Plaza Italia, saluda la bandera chilena, la bandera negra y la bandera mapuche. Y luego se instala que fue cuando CNN le dijo que no le podían decir el nombre. Ahí vemos un perrito además también. El perro Matabaco. El, bueno, sí. El perro Matabaco. Es un clásico ya ahí en... El famoso perro. El Perro Matabaco. Sí, el... El Perro Matabaco. Están todos invitados, menos los Pacos. Oye, ¿tú te trajiste la antiparra de Bad Bunny? Sí, bueno, hermano. Puta, hay que estar protegido vos, abispo. No queremos más ojos perdidos. Esto es la cagada, güey. No ahogamos. No ahogamos. Por lo mismo, no. Están defendiendo vos por algo. Corre. No. 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 No, no. Estoy muy contenta ahora. Quiero que la chupa el Kike Guarandés, chupa a los Guarandés culiados. Sale de la tele igual que la Patti Maldonado. Están viniendo los canineros por si acaso. Vaya, gracias. Esto es lo que les puedo mostrar. Seguiremos presentes, seguiremos mostrándole todo. Porque esto es nano.